...RT, hasta que te ponga lo de libre. Sí. Y ahora tú, Yano, pues le das al círculo para moverlo más rápido, sabes la cámara, y te vas a donde tú piensas, o sea, te vas a la zona, a la montaña, para ver. Vale, 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 lo estoy viendo en el peli. Perfecto. Buah, chaval, lo estoy haciendo en plan de película, ¿eh? Y luego, si quieres, también le puedes dar a la flecha para abajo y te va a poner velocidad más bajita aún. O sea, tú lo puedes ver en cámara lenta. Vale, vale. Cámara lenta, chicos. Buah, flipa, flipa. Muy chulo, ¿eh? Ya la cámara no me sube más. Y ahí es cuando... Le das al de uno, y te aleja más el círculo. Ah, vale, vale. Ahí es cuando ha salido un trozo. Vale, voy a seguir el trozo, ¿eh? Atentos, chicos, que seguimos el trozo. ¡Vamos! Que ese sería el trozo. Vale. Quieto. Lo pauso. Voy...